Hola, bienvenidos, hoy voy a hacer la previa del capítulo 273 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 5 y 30 en la 1. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Pía y Rómulo lanzan su veredicto, verá se puede quedar como doncella en la promesa y ocultarán a los marqueses como llegó al palacio. Y quien peor recibe la noticia es María Fernández, que sigue convencida de que intentan reemplazarla. Leonor sigue enfrentada con su prima Martina, pese a los intentos de los marqueses por reconducir la situación. Será Margarita quien aconseje a sus cuñados cómo proceder. Pelayo y Jerónimo parecen haber encontrado la manera de entregar las armas a Cavandis y en el propio palacio de la promesa y la respuesta está en Villalquino. ¿Qué traman los dos? Teresa trata de tener un acercamiento con Feliciano tras entender que se sobrepasó agobiándolo para que se reconciliara con su madre. Manuel intenta hablar con Jana en la intimidad, pero lo único que consigue es una negativa de la doncella. Ninguno de los dos es consciente de que son víctimas de las manipulaciones de Abel.